La escandalosa foto de Zaira Nara Facundo Pérez tras la separación. Zaira Nara y Facundo Pérez iniciaron una relación que nunca confirmaron. Pero fue Janina Latorre la encargada de dar a conocer el romance entre la reconocida modelo y el polista. Todo se dio cuando la panelista de LAM contó que la morocha le fue infiel a Jacob von Plezen con el mejor de su mejor amiga. Además, Janina después reveló cuando confirmarían su relación, la señora Zaira Nara y el señor Facundo Pérez están en condiciones de decir que siguen juntos. Estás más enamorados que nunca. Iban a blanquear el romance después del abierto de polo que empieza el 1 de diciembre. Me enteré que ella duerme muchas noches en el club de campo de él, por eso nadie le hace guardias ni la sigue porque queda allá lejos como en la China donde están todos los polistas. De noche la vieron entrar varias veces los días que los chicos duermen con su papá, contó. Eso no fue todo porque decidió revelar más detalles, Jacob está bastante molesto por esto. Ella le prometió que lo iba a dejar cuando él se enteró por medio de una grabación por el romance. Parece que nunca lo dejó. Ella le prometió, quisieron remontarla, no se pudo y ella en un entorno muy íntimo se lo empezó a contar a todos. Sin embargo, durante las últimas semanas, Zaira Nara reveló en una nota que estaba soltera. Pero nunca reveló los verdaderos motivos por los que separó del reconocido polista. Quien estuvo comprometido con nada más ni nada menos que Paula Chávez. Pero hace algunas horas eso quedó en el pasado ya que al parecer la expareja de famosos se reconciliaron. La prueba es una foto que muestra a Zaira y Facundo juntos cenando. Sin embargo, se desconoce si se vieron antes. Cabe recordar que él volvió hace poco al país.